Hola amigos de YouTube, pues estamos y nada más, nada menos que un nuevo video Y pues, como siempre digo eso, ya deben de estar hartos, así que también daré el saludo Y estamos nada más, nada menos que con el juego con más cáncer en el vida y con más cáncer de ojos Me refiero a Medocamadix Girls, que según sé está basado en el nuevo pollo Medocamadix que se llame Medocamadix Girls, que estoy viendo el anime de hecho y ya entendí parte de mi historia y le encontré un gracia en juego No lo había visto, de hecho, aunque está bueno, debo admitirlo Si quieren les dejaré el link del anime en la descripción del video para los que lo quieran ver Es anime de género Shoho, que está hecho especialmente para mujeres Y tiene una buena historia, te hace ver a las chicas mágicas de otra manera, no solo como chicas mágicas No sé, está un poco, no sé, sentimental y esas cosas Pero continuamos con el cáncer en los ojos Ya le entendí parte de la historia Bueno, ok Es que salga también a ver el anime, ok, continuamos con esto Es decir Cáncer en los ojos Acá está, Chile 1 Ok, se supone que teníamos una piedrita mágica Sí, teníamos una Vamos contra el rey Kuai Y nuestro puto te va a dio, que es en realidad un Kuai on Le cambié el moto Esta es mi gema de alma, ¿quieres que te acompañe en tu viaje? Sí Joma te acompaña Ok, vamos por la segunda A ver si ustedes se me acuerdan Vamos a entrar en el acuerdo Ok, nos acompaña ¿Dónde era? Ah, acá era Ok Ok, había otra en la casa del desenrollador Digo desarrollador Lo le quedé Nul Ok, vamos a la casa del desenrollador Creo que era donde no nos dejaba pasar How will you my be statue? En serio me doy que será mejor que me ignores, me agradecerás Coño, que muevo el estatus de una puta vecillota Está bien, que conste que te lo advertí El desenrollador, el único que escribió bien Te arrepentirás de esto No lo haré, vamos por la piedra Has cogido la gema del alma de Coco Huele a fresas, qué decepción Lol ¿No? ¿Una trampa? ¿Me van a matar como el de Witch House o qué? ¿Qué cojones? Ah, mira Un Cubay Hola, Medoka Cubay, coño ¿Qué es aquí? ¿Sabes quién soy, Medoka? ¿Sabes de dónde vengo? ¿Sabías que no estoy solo? ¿Que yo tengo amigos? Me derrisa la letra Oh, vaya Creo que de aquí no sale virgen Creo que de aquí no sale virgen Estos son mis amigos, Medoka Cubay, me estás asustando Hoy mis amigos te queremos mucho, Medoka Todos te queremos mucho Oh De aquí no sale virgen Más amigos han venido a visitarte Debes sentirte muy especial ahora mismo, Medoka Muy, muy especial Mira, no quiero ser una chica mágica Para, por favor No podemos forzarte a ser una chica mágica, Medoka Solo queremos hacerte recordar que te estaremos vigilando Oh Esto va para Kid Vida No, va para Blazer No, va para Uh, ok Bien Ve a dormir, Medoka Ve a dormir Pobre Que coño ha sido eso Quiero regresar con los Cubays Oh, mira, apareció en la casa Más conveniente Medio me acuerdo dónde están las gemas Alfa, a ver Más de Medoka Más de Medoka Más de este es borracha de nuevo Más de Medoka Bueno, acá hay otro Cubay O ese niño Quien sabe Hay muchos Cubays Más de este es súper hermosa ¿Qué quieres Cubay? Hacerte una chica mágica Joder no Cubay Te doy una vez que hay flechas como arma No Cubay Eso es muy marica Una vez que hay flechas mágicas Vete de aquí Cubay A ver qué hay acá ¿Dónde estaba? Había En el chico del violín Ya vi el anime Me quedé en la parte del chico del violín Cómo se convertía la de hacer una chica mágica En el anime Hasta ahí me quedé Bueno, un poquito después Sinceramente lo vi Y me acordé del juego Y me dio risa Pero bueno Me puse sentimental también En el anime sentimental No me acordé del juego Y me puse a reír Ahí tenemos la gema del alba Ok, vamos Esa es mi gema del alma ¿Quieres que te acompañe en tu viaje? Saika te acompaña Cubay Ok, ya voy Pasamos Vamos Cubayon No, ya tenemos dos Son cuatro Tengo entendido Va a faltar la gema mágica La de la cabeza Creo que en acá La que estoy caída La cabeza Hace sonar el pozo de nuevo Es cocido la gema del alma Y el anime Huele a pozo Oh, mami Tengo la gema del alma Con olor a queso Esa es mi gema alma ¿Quieres que te acompañe en tu viaje? Sí, el anime te acompaña A un pastel Ok, vámonos Continuamos con nuestra aventura Nos falta una chica más Que sí que había No, aquí no Era por abajo No acordé Nos falta la pelirrosa de la cría Tenemos que llevarnos Los que se destruye Ya la cocimos Hacer a la piedra rosa La que te llevó La casa del desenrollador Desarrollador Digo desarrollador Coco, esa es mi gema alma ¿Quieres que te acompañe en tu viaje? Sí, Coco Ay, como me encanta este juego Me da mucha risa Ok Creo que ya tengo las gemas Que me pegan las estatuas Guardaré la partida Porque me vio la vivo Guardar Uy, sí, mira Ahí están Rey cubai Vaya, vaya, vaya Toda esta gente Otra chicas mágicas Un cuballeón Y tú Y tú Me da mucha Y he tenido suficiente De mi Tu De mi De ti Y de los otros Que hay Y darí una última oportunidad En el 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 El rey cubay ha cogido 20 daños, el rey cubay que ha crecido un deseo, pero ha fallado, y me ha agarrado las cabezas, pero ha querido cortar la cabeza. El rey cubay ha cogido 30 daños, el rey cubay ha tratado de enfadar, pero ha fallado, poco ingenio, poco ha usado su lanza, el rey cubay que ha hablado sobre la entropia. Maldito cubay que no es una chica mágica, has aprendido bastante. Horro, pasa de perder el tiempo, Horro ha congelado el tiempo y ha tirado bombas. El ejército del rey cubay ha cogido 60 daños. Uno de los soldados del rey cubay se ha morido, el ejército del rey cubay ha comido cabezas y se ha recuperado 100 daños. ¡Vaya puestaña! Eso es lo que hiciste la última vez, se llama invocar las almas de los condenados. ¿Pero qué? ¿Almas? ¡Wow! Las chicas mágicas, las que atacan por la luz y esas cosas, invocando almas de los condenados y las almas del sufrimiento de la gente. ¡Ay, cómo amo este juego! ¡Wow, qué cojones! Bueno, vale, haz eso. Putoteodio ha invocado las almas de los condenados. El rey cubay ha cogido 999.999.999.999 trillones de cuaquillones de chorrocientos millones de daño. Es súper efectivo. ¿Qué coño? ¿Cómo sigues vivo? No puedes acabar conmigo, Medoka. Muchos lo han intentado y han fracasado. Soy inmortal, rey cubay. Vale, ok, jala mierda. Dime, Medoka, deseo que todos los cubays mueran. Buen intento, pero para siempre. ¿Pero qué cojones? Vale, Medoka. Te ha conseguido tu deseo. Rey cubay. No, para, no puedes hacerme eso. Y así es como se convirtió en una chica mágica, entonces, creo, supongo. Sí, ahora es una chica mágica. Ya se le cumplió el deseo, si se le cumplió el deseo se convierte en una chica mágica. Ay, he controlado esto. Gracias por jugarme, Medoka, Magi. El segundo es el libro de los cubays y ahora la reina en Panda Galaxia. Buen trabajo. With Pencil Games 2013. Y feliz día de los inocentes de mi parte. Naoyang Higiyama. Ok, pues esta fue la última parte. Se me había olvidado grabarla, pero el video iba a pesar más. Y un video largo tampoco es tan atractivo para la gente. Pero bueno, este era el final del juego. Espero que les haya gustado, ya saben. Si les gustó, pues dale botón de like. El desesperante, si así desean. Les recomiendo que miren todos mis videos. No solo critiquen mi canal por uno o dos. Si van a criticar o quieren ver mi canal, pues les recomiendo que miren todos. Y pues, este fue el video. Espero les haya gustado. Aquí terminó. Y terminamos todo el juego. Y pues, eso fue todo. No creo que haya secretos en este juego. Y creo que seguiré viendo el anime. Así que, pues, espero les haya gustado. Luego de Medoka Magic Girls, eh. Extended. Extended. No se olviden del extended. Es muy importante eso. Y cuídense. Saludos y...